y vean voy a activar una capa diferente una capa de color igual verdosa tal vez azul azul verdoso que se vea mucho ok la palomeo y aquí voy a dibujar unas curvaturas para qué vamos a dibujar las perforaciones que tiene ese tenis este zapato más bien dicho y lo vamos a dibujar desde ahí hasta acá necesitamos otro por aquí desactivando referencias vamos a desactivar siempre les digo desactiven sus referencias este yo creo que lo vamos a hacer un poco más hacia adentro como pues nada más voy jalando y voy jalando por ahí está bien tales voy a hacer una curvatura más que venga desde aquí y voy haciendo un trazado muy muy parecido a este voy a hacer un tercer trazado que venga aquí y que cierre por aquí ok ahora aparte de esto necesitamos algunos pequeños rombos voy a trazar con mi herramienta de rectángulo un trazo y voy a rotar transformar rotar déjenme ver que de esta manera yo creo que sí y voy a hacer una escala en 2d puede ser esto más pequeño lo voy a llevar hacia acá y lo voy a acomodar de la siguiente forma aquí lo voy a acomodar al principio en la segunda lo voy a acomodar también al principio pero aquí lo voy a acomodar hacia acá y entonces aquí déjenme ver creo que está muy pegada esta la voy a acomodar un poquito más a secar vamos a ver voy a hacer una matriz por curva de este elemento un enter aquí quiero que se repita no recuerdo cuántas repeticiones tenían vamos a ver qué tal con 35 no son menos vamos a ver con 25 25 son menos vamos a ver con 20 ok déjenme ver con 20 creo que con 20 es también ok y lo voy a llevar por aquí repito comando 20 repito comando también quiero 20 ok para que es esto a ver cancelé este sin querer ahí está este lo voy a copiar control c control v y lo voy a cambiar de capa por ejemplo aquí al azul que no es ver es que tengo aquí un programa para para grabar y me está estorbando cambiar capa de objeto me sigue estorbando lo pongo acá arriba clic derecho cambiar capa de objeto tengo este está azul que lo voy a esconder y a este le voy a hacer unas perforaciones voy a explicar con todos estos elementos que tengo aquí todos estos los voy a cortar voy a dar un enter y luego voy a borrar todos estos de aquí todos estos de aquí los voy a ir borrando menos el primero porque lo voy a utilizar para el otro lado estoy ahí lo dejo ahora si activo el que he escondido y vean lo que voy a hacer vamos a enfocar todo lo tengo muy disperso vean si me equivoco lo repito y lo vuelvo a hacer o sea no repito todo el proceso sino que vuelvo a hacer este comando en este caso voy a hacer un flow along surface que está aquí selecciono pero seleccionó que ya tiene perforaciones doy un enter y ahora me dice que quiere una curva base una referencia a partir de donde se va a empezar a pegar y en donde lo quiero pegar o sea aquí vean que ya tenemos una superficie pegada y esta superficie ya tiene las perforaciones por ejemplo esta de acá la voy a cambiar de capa al azul y la voy a ocultar ya tenemos estas perforaciones de aquí vean esto es lo que buscábamos justamente este aquí y esto es lo que buscábamos estas perforaciones vamos a ver cómo se ve esto tal vez eran un poco más pequeñas si eran un poco más pequeñas yo creo que no lo van a ver pero me voy a regresar y les voy a hacer un poco más pequeñas y ahorita nos vemos check en ya las sistemas pequeñas ya nada más voy a fluirlo de nueva cuenta seleccionó el que ya tiene perforaciones voy a fluir por superficie le digo que quiero fluir a partir de este punto que está aquí y quiero fluirlo hacia acá vamos a ver si lo hice de manera correcta creo que si la superficie que no tiene perforaciones aquí la cambio la capa de color azul cambiar capa de objeto y la oculto ahora si vean que aquí tenemos ya estos elementos estar un poquito más pequeños mis perforaciones que es como no a mí me gustaban más pequeñas algo así para que no se vean tan grandes esto mismo es lo que voy a hacer de este lado entonces voy a hacer un smash acepto me queda acá nada más en la vista superior aquí se me quedó derecho lo llevo hacia acá dibujo lo que son los caminos por donde quiero que pasen estos elementos los quiero que pasen por aquí recuerden que puedo modificar el camino no pasa absolutamente nada si no me agrada en un momento este lo voy a cambiar aquí cambiar capa de objeto aunque esté nada más lo voy a mover un poco exacto una nueva curva que vaya por aquí y una tercera curva que vaya por acá el este de aquí que lo dejé esta curva la voy a copiar igualmente del otro lado voy a poner aquí la voy a poner aquí y la voy a poner por aquí entonces este elemento lo voy a repetir matriz por curva quiero que se repita aquí acepto este también aquí acepto y este de aquí lo voy a acercar un poco no creo que está muy muy lejos a ver si por ahí vamos a ver este de aquí aquí acepto bien ahora este de este esta superficie perdón la vamos a igual control c control v lo voy a cambiar de capa no es necesario cambiarlo de capa pero yo lo hago para diferenciar esto oculto la azul me quedó la roja selecciono voy a hacer un split con todos estos elementos si va muy rápido recuerda que puedes a ir retrasar un poquito el vídeo voy a suprimir lo que hay aquí adentro ahora sí ya puedo borrar absolutamente todo activo la capa azul y me preparo para hacer el siguiente flow voy a sombreado seleccionó el que ya tiene perforaciones voy a mi flow repito si te quedan en el flow si te queda raro nada más vuelve a hacer y clic en esta esquinita con estar acá si clic en la izquierda entonces selecciona la izquierda 9 ninguno vamos a ver si me ha quedado de manera correcta esto hay aquí algo raro déjenme ver y algunos elementos aquí que no sé que que tengan a ver no sé que haya sucedido aquí ahorita lo checo estoy aquí pero necesitamos voy a cambiar de capa este cambiar capa de objeto escondo y me voy a quedar con lo que ya tiene perforación algo aquí sucede déjenme ver qué es lo que sucede si no chequen puedo hacer lo siguiente puedo déjenme ver no sé si lo moví o lo escale voy a ver si lo escalo y queda transformar escalar escalar donde no sé qué le hice ahí o si quedó así por la deformación pero bueno vamos a ver aquí y lo llevo hacia acá creo que por ahí no creo que por ahí queda no alcanzó a ver bien si no puedo no sé exactamente por qué me quedó de esta forma pero vean voy a activar lo que escondido y puedo hacer esto voy a esconder voy a esconder voy a esconder esto seleccionó estos elementos vamos a ver ok voy a aquí este sí quedó ahí sí quedó pero chequen voy a hacer esto voy a hacer un duplicate edge de aquí este no de este edge de este edge de este edge de este edge acepto esto lo voy a esconder y vamos a ver yo creo que voy a venir aquí a mis herramientas de curva voy a conectar esta curva con esta y esta curva con esta vamos a ver por qué no me queda y aquí algún motivo por qué no me queda pero aunque no me quede lo que voy a hacer yo creo que es activar sus puntos y mover aquí es un espacio muy muy reducido activo lo que escondido y ahorita hay aprovecho para generar es de una superficie no no entiendo por qué me quedó de esa de esa manera pero vamos a ver cómo lo haríamos de hecho aquí está seccionado también creo que corte todo sin querer a ver vamos a ver voy a hacer el join de este y sí creo que corte en un eje equivocado cuando hice mi corte pero podemos hacer aquí a ver selecciono esta curva que es la original y la quiero explicar con esta si no hago un duplicate he hecho de aquí de aquí acepto ahora sí seleccionó esta curva y la voy a explicar a ver si se puede con la curva verde y esta curva verde acepto ya me queda aquí explicada o no vamos a ver si me queda espleteada y esta que aquí está ya que ya no nos voy a hacer un barrido por un carril por dos carriles no bien dicho en la capa de color rojo carril carril y curva yo creo que corte ahí sin querer en algún momento ok ahí tenemos ya mi superficie ya tenemos aquí estas entidades vean tenemos perforado de un lado tenemos perforado del otro y esto de aquí lo voy a cambiar de capa yo creo que al azul cambiar capa de objeto ya no lo voy a utilizar por el momento estos elementos creo que fue con los que corte los voy a suprimir creo que corte una parte que no quería porque inclusive este de aquí estaba cortada activo la capa de la suela para ver cómo se ve por el momento y voy a ver una pista en técnico para ver cómo se ve bien se ve bien no por el momento se ve bastante bien voy a activar una vista en renderizado vean se ve por el momento bastante bien nos faltan hay varias cosas nos falta hacer un pequeño moñito